una de las maneras muy fácil de poder quitar lo que es este bloqueo de pantalla es lo primero que vamos a hacer para poder hacer este proceso vamos a apagar lo que es el dispositivo vamos a apagarlo luego que ya apaguemos este dispositivo vamos a hacer lo siguiente vamos a esperar cinco segundos que el dispositivo esté totalmente apagado para poder presionar los siguientes botones botón de encendido y botón de volumen arriba el mismo tiempo vamos a presionar esos dos botones luego cuando inicie vamos a contar cinco segundos vamos a esperar que arranque el dispositivo vamos a presionar los dos botones encendido y volumen arriba se ha reiniciado vamos a presionarlo nuevamente vamos a presionarlo listo contamos cinco segundos y soltamos el botón de encendido y así vamos a poder entrar lo que es a este modo recovery y luego de entrar al modo recovery le damos donde dice web data con encendido seleccionamos bajamos y con encendido volvemos a seleccionar bajamos nuevamente y con encendido confirmamos y listo con varias veces con encendido para hacer que se reinicie en las primeras opciones ya el dispositivo se reiniciaría de pronto cuando ya termine de desbloquear el dispositivo por completo te queda con la cuenta de google en la descripción del vídeo y en los comentarios tenemos más métodos ya sabes suscríbete comparte y deja un